Otro fin de semana completo para los socios del Club Historics, con el tercer encuentro de Land Rovers en las Cabas Colet, a Nauta Cabez y la salida del Grupo Z, con el hielo de protagonista. Pero vamos a la hacienda romaní, en San Martín a Sarroca, lugar de reunión de los 4x4 clásicos. Esta vez la salida no podía empezar mejor. A pesar del frío, el sol lucía con fuerza y la participación de los series era amplia y algunos de ellos debutantes en una salida de nuestro club. Y lo de ampliar amistades y admirar sus clásicos, esto nos gusta mucho. La familia Colet ya nos esperaba y los 56 participantes almorzábamos todos juntos en una de las salas de la Masía y los demás justo al lado al aire libre. Y como decía antes, el día era radiante y estábamos muy bien tomando el sol. Naturalmente no faltó el vino y el cava, de calidad Classics es panadés, de esta bodega familiar que trabaja los viñedos desde hace más de 240 años. Después del apetitoso desayuno, venía una de las actividades más esperadas, la ruta en grupo por los viñedos y los cultivos de la zona. Y es que lo cierto es que los caminos escogidos por los coordinadores de la matinal fue del agrado de todos, vistoso por los acompañantes e ideales para los veteranos Land Rovers, donde ruedan en su terreno natural. En cuanto a los coches, la diversidad de modelos y colores fue la tónica. El más antiguo, el 86 pulgadas de Sergi y de Jan, un buen grupo de serie 2 y serie 3, como podréis comprobar vosotros mismos con este reportaje. También podemos sumar los tres modelos Discovery, que no quisieron perderse la fiesta llegando a un total de 25 coches. Desde el club no podemos estar más satisfechos de este grupo. Nuestra historia ya lleva un recorrido importante. Iniciamos los encuentros de Land Rovers Clásicos hace 24 años y no hemos parado de hacer amigos y disfrutar como criaturas de esta bonita afición. El club ofrece y propone las actividades, pero el valor más importante y de lo que estamos más orgullosos, lo aportan los mismos participantes, con su confianza, experiencia y conocimientos. Por tanto, queremos mostrar una vez más el agradecimiento a todos ellos y la enhorabuena a los organizadores de este tercer encuentro, Manel Cortel, Ramón Sancho, padre e hijo y la familia Colet. Pasamos una mañana genial. Se hizo muy corto. Ya esperamos con muchas ganas el próximo encuentro que será el 26, 27 y 28 de mayo en La Coma, Lleida. Disfrutar con el reportaje y admirar a estos veteranos Santana. Autos Historia, suscribiros al canal. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ahora te llega para allá, vale, Gerard. Tira, sigue recta. Recta, de momento recta. Vale, vale, ahora poco a poco. Vale, vale, tira. Tengo como un giga, Gerard. Ya está, ya está. Está bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video